Bueno, no, lo que pasa es que con este aumento de combustible vamos a ir cada vez peor. Digamos el pobrerío, porque viste cómo es. Es una cosa que ya no podemos mover más un vehículo, porque es imposible de poder manejarse con el precio de los combustibles, en Asta, y bueno, y eso se traslada a las demás cosas, ¿no? Pero lo importante es el tema de combustible para que uno se tenga que mover, hacer un trabajo, cualquier tipo de trabajo que sea, uno necesita un vehículo para moverse. Así que bueno, está complicado, no sé, mucho al respecto, no, no, pero más o menos que uno que se mueve todos los días con un vehículo, se pone bravo. ¿Cuál es la diferencia cuando aumenta el combustible en cuanto a lo que usted tiene que hacer en su tarea? Sí, 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 es más, por ahí uno tiene un presupuesto dado y bueno, y en el aumento este el presupuesto sigue siendo igual, no se puede aumentar, porque la gente ya lo tomó y bueno, hay que tratar de respetar eso, pero a uno ya se le da chica los números también, así que bueno, por ahora está medio complicado el tema, no sé qué va a pasar. Espero que la gente nos acompañe. ¿Hay un aumento de combustible, se siente, estimado, qué le parece? Todo va mal, todo va mal, falta trabajo, falta todo, y al faltar el mano de obra, lo vamos todo al bombo. ¿Se siente cuando aumenta el combustible, de alguna manera, la actividad que se realiza? Sí, se siente bastante, mucho, mucho para las personas que usan, ¿no es cierto?, el vehículo, para su trabajo, para todo. Gracias. 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 Gracias.